Afganistán es un país montañoso de 34 millones de habitantes, aproximadamente del tamaño de Texas. Durante la mayor parte de los últimos 25 años, ha sido azotado por desastres naturales y de hechura humana, desde sequías y guerras hasta terremotos y actos terroristas. Después de más de dos décadas de conflicto, opresión y fracasos en la agricultura, la gente comienza a retornar a sus hogares y reconstruir su vida con la esperanza de una paz duradera. Pero con pocas oportunidades de desarrollar un buen sistema de salud, educación de calidad y prosperidad para su pueblo, Afganistán afronta una baja esperanza de vida y elevada tasa de analfabetismo. El poco acceso a las necesidades básicas como agua potable, higiene y electricidad hacen la vida difícil en este país de Asia Central. Para aquellos que viven lejos de las escuelas públicas, las oportunidades de educarse son mínimas. Formamos parte de un amplio consorcio. Trabajamos con otras tres ONG en estrecha coordinación con el Ministerio de Educación. Lo que hacemos es ofrecer educación primaria en comunidades situadas a más de 5 kilómetros de la escuela pública más cercana. La idea es que en Afganistán, después de 30 años de conflictos, las escuelas han sido destruidas en su mayor parte. La gente ha sido desplazada tantas veces que hay generaciones de afganos que han logrado un limitado o nulo acceso a la educación. Y ahora existe esta increíble hambre, este increíble compromiso de los afganos con que sus hijos se eduquen para que tengan las oportunidades que ellos nunca tuvieron, que aprendan a leer y escribir, que contribuyan de alguna manera a la reconstrucción del país. Trabajamos con las comunidades para organizar asociaciones de padres y maestros, comités de administración de las escuelas. Uno ve a un grupo de respetados ancianos o adultos de la comunidad comprometidos con estas ideas de educación y dispuestos a trabajar con los padres y personas con intereses locales, todos dispuestos a lograr que esto se haga realidad. La situación de la comunidad es sobre la comunidad de los padres y las mujeres que en grupos de mujeres y las mujeres se reunirán y se ejecuten un trabajo de trabajo en la sociedad social y se ejecuten a la familia de los padres y las mujeres se ejecuten. Hemos trabajado. No me da cuenta ni no me da cuenta, no me da cuenta de que el profesor lo que no me da cuenta. Por los que se hace una experiencia, cuando tenemos que dejar esto, me ayuda a la vida, de verlo que Simon pudiera dar cuenta de que el profesor lo que nos ayudara a el profesor lo que estés. Si te ayudas a hacer un profesor lo que no me da cuenta, si vos fueran te ayudas a hacer un profesor lo que te ayudara a hacer. La idea es que con el transcurso de los años, estas escuelas sean incorporadas al sistema educativo gubernamental. Y así, todo lo que hacemos es con esas ideas en mente. Usted sabe series para preparar a los maestros y a las asociaciones de padres y maestros, con el fin de fortalecer su capacidad para aplicar las mejores prácticas pedagógicas y el currículo gubernamental, a fin de asegurarse que los niños estén preparados para incorporarse al sistema escolar formal cuando esté listo. Mediante su participación en la Operación Plato de Arroz, usted hace posible que CRS apoye proyectos educativos en remotas áreas de Afganistán. Con mejor acceso a la educación, estas comunidades construyen un futuro más esperanzador. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!